Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Oquea, de Tomás de Mónaco. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de las fragancias más peculiares, más distintas, más atractivas, más llamativas y más sorprendentes que he olido en mucho tiempo. Se llama Oquea, el agua del corazón, y es de Tomás de Mónaco, y es una fragancia que a mí inicialmente, la verdad, no me encantó. Inicialmente, quizá porque la olí en una época que no correspondía, quizá porque yo no estaba preparado, quizá lo que fuera, ¿no? Pero, hace poco, la volví a oler y dije, ¡ah, la! ¡Qué cosa más buena! Yo creo que es porque es una fragancia que, en la época de primavera y otoño, es una maravilla. Sin embargo, en invierno, a mí no me ha acompañado tanto, y ahora que hace más calor, o sea, le estoy sacando toda la magia. Pero, 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 es una fragancia que no es para todo el mundo. O sea, esto es una fragancia que, si no os gustan las fragancias muy dulces, esta claramente no es para vosotros. Entonces, una fragancia que, de sake, yo creo que es una fragancia que es, sobre todo, flores carnosas. Tiene magnolia, tiene osmantus, tiene un poco de rosa, tiene una parte de madera, y luego tiene ámbar. Pero, en este caso, no es ámbar, sino ámbar gris y almizcle. Entonces, es una crema carnosa, untuosa, floral, maravillosa. Entonces, es una madera floral, o sea, es una pasada. O sea, para mí esto es una fragancia absolutamente increíble. Inicialmente, como decía, a mí no me llamó la atención, quizá porque la olí en invierno, quizá porque... Y yo creía que estaba en una fragancia más de invierno, pero, oye, cuando ha sido primavera, cuando ha sido el inicio del verano, ha sido de... Ahora sí, sí, sí. Y luego, otra fragancia que también me ha pasado lo mismo con mi mujer. O sea, yo la llevé a casa en invierno y me dijo mi mujer, pues no sé yo esta, no, no, eh, no. Y me la puse hace poco y me dijo, la quiero en mi vida ya, digo, pero si esta ya la hemos olido. O sea, hemos tenido los dos la misma vibra. Entonces, es una fragancia que, primavera, otoño y quizá más calor que no, fabulosa. Porque es una fragancia que es que sienta muy bien. Volvemos a lo mismo. Una flor carnosa, densa, intensa, con, o sea, sobre todo la magnolia y los mantus aquí son brutales. O sea, es el centro de la fragancia, la parte de rosa y luego la parte de maderas. O sea, pero, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Buenísima. Es una fragancia que es súper intensa, pero súper intensa. O sea, no es una fragancia que para decirle a la gente, no, me echo un poquito y si me gusta, pues la mantengo. O sea, está como te eches y no te guste, te vas a ahogar. O por lo menos lo que me pasó a mí. Pero como te guste, bueno. Pero, por otro lado, es una fragancia que cuando la llevas puesta tienes bastante éxito. O sea, es una fragancia sorprendente porque es distinta a casi todo lo que hayáis olido y es una fragancia con el ámbar y almizcle, que lo he dicho un millón de veces. Yo creo que la combinación ámbar, almizcle o los mantus en este triangulito es donde se produce la magia. La rosa está como para darle un punto más de elegancia. Pero ya está, para mí, los mantus y la magnolia, aquí es donde son capitanes generales. O sea, me parece el de wow, wow, wow. Impresionante. Una fragancia que para mí es tanto para día como para noche, pero no es una fragancia para trabajar, por el nivel de densidad, el nivel de intensidad, lo que dura, lo que proyecta, porque esta es una fragancia muy salvaje en cuanto a proyección, duración, todo, ¿no? Entonces, para ir a trabajar, yo no la pondría, pero si tenéis un evento mañanero, un evento de por la tarde, un evento nocturno, bueno. Y esto, para salir por la noche, o sea, vais a un sitio más elegante que no y queréis que no salga vivo nadie de aquel lugar, esto, esto, esto. Creo personalmente que es una fragancia absolutamente unisex, pero también creo que lo van a comprar más las mujeres que los hombres. O sea, bastante más las mujeres que los hombres. Y a las mujeres es, si sois maduras, madurez de aquí, y queréis llamar la atención de gente poderosa, atractiva y acostumbrada a mandar, esta os los vais a llevar puestos a todos. O sea, esto, os invitan a un fin de semana en Groenlandia o a un piso en las Maldivas, no sé. Algo pasa, seguro. Me parece una auténtica locura. Yo estoy muy sorprendido y, además, cuanto más me la pongo, más me gusta. Pero también conozco a gente que las fragancias dulces no le encantan y se acaba convirtiendo en una fragancia muy dulce. Entonces, si sois capaces de llevar una fragancia dulce, o sea, no es que si la que seáis, o sea, si vosotros sois capaces de tolerarlo, fenomenal, porque las reacciones son notables. Para mí, un perfume sorprendente, una fragancia única, y es una fragancia que, como digo, en otoño y en primavera, rey de reyes. Y luego, en verano, es que está funcionando súper bien. Quizá un poco intensa y que habría que echarse un poco menos, sin duda. Proyecta alrededor de metro y medio. La intensidad del poder de la fragancia es brutal, pero brutal. Y, entonces, como todo el que pase cerca, ¡boom! O sea, yo esta es de una fragancia que no me llevaría una primera cita, jamás en la vida, pero para salir de noche, para ligar, vamos. Vamos, esto es un inventazo, un inventazo. Pues, ¿qué os voy a decir? Perfumón, perfumón, y que creo que deberíais probarla. Deberíais probarla porque huele distinto, y aquí, como decía al principio, en los mantus, la magnolia y la parte de ambarar y almizcle, es que, ¿cómo no vas a tener éxito? Increíble. En fin, ¡qué chimpún! Que se acabó, se acabó el vídeo. Que si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de WeLMucho. Hasta pronto, adiós, adiós.